Venga la cámara está en marcha Pues se lo está tomando con calma ¡Ale muchachos! No estamos convencidos todavía Vamos a coger una panorámica 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 Estamos tratando un departamento Venga, que vaya a YouTube, muchachos, venga, se va para YouTube, va por este lado. Mira, 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 se acaba de tirar un muchacho, se acaba de tirar un muchacho ahí, mira de aquí, es que estaba esperando y no salió, pon un vídeo ya, estamos tranquilos, no salte, no, se van a tirar ya, Manolo, primero tú, no uno, y después ella. Bueno, parece que van a saltar estos muchachos, ahí va uno, muy bien. Mira muchachos, desde Madrid. Venga muchachos, que te van a conocer en el reino de España. Bueno, vamos a sacarlos nadando. Tengo nadando. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.